hola buenas tardes en nada hoy os quería hablar bueno de 20 claves son 20 20 claves para vivir sin ansiedad en el espacio saludable de hoy bueno a ver todos yo creo que en algún momento hemos tenido esa sensación o hemos sentido en la ansiedad que es ese peso que se nos pone que en el pecho que podemos estar intranquilos taquicárdicos y bueno en diferentes grados se puede iniciar con pequeños síntomas incluso puede haber crisis agudas de ansiedad entonces tenemos que intentar minimizarla o sea que estas situaciones de ansiedad sean lo menor posible incluso que pudieran desaparecer lo primero tenemos que aprender a relajarnos eso es que existen unas técnicas de relajación podemos algún día comentarlas o si no las podéis ir os podéis ir informando acerca de ellas practicar diariamente pues esos ejercicios de respiración diafragmática y de relajación muscular que nos ayudarán es importante dormir lo necesario durante el día ya comentamos que el sueño es necesario es muy importante si hemos dormido bien luego bueno si tenemos síntomas de ansiedad seguro que se pueden minimizar se pueden disminuir intentar dormir ya dijimos entre unas seis u ocho horas y no acostarnos tarde no acostarnos tarde y realizar alguna actividad relajante eso es antes de acostarnos hay que evitar los excitantes hay que evitar las drogas el alcohol las bebidas que tengan cafeína y fumar y fumar si quien fume pues deberá reducir el consumo el número de cigarrillos al día hay que buscar ambientes agradables tenemos que estar en ambientes que sean relajantes y nos produzcan confort y sobre todo en el trabajo tenemos que conseguir pues que el ambiente en el que estemos porque pasamos muchas horas al día en el trabajo pues que sea lo más tranquilo y lo más relajante posible hay que organizarse tenemos que tener una agenda con las tareas que tenemos que realizar y dejar siempre algún hueco porque puede haber algún imprevisto y así se nos ahorraremos preocupaciones y sobresaltos luego tenemos que priorizar el día tiene 24 horas y no podemos hacer todo lo que lo que tenemos en mente y lo que tenemos pensado tenemos que seleccionar y no intentar llegar a todo porque porque eso nos va a estresar y eso no no nos va a resultar bueno además nos va un poco a bloquear a que las cosas vayan saliendo bien nos tenemos que solucionar problemas y cuando se nos ha planteado un conflicto un problema algo que nos tiene ahí tenemos que intentar solucionarlo no podemos esconderlo y dejarlo siempre ahí porque siempre nos va a estar rondando y siempre lo vamos a tener ahí como una piedra de toque que nos que nos intranquilice entonces seguro que encontramos la solución y además el encontrarla y solucionar ese problema nos va a resultar relajante nos va a reconfortar mucho tenemos que tomar decisiones tenemos que seguir un proceso lógico y tenemos que valorar pues todo lo que tenemos todos los datos toda la información y entonces tenemos que decidir no existe una solución perfecta la decisión que hayamos tomado seguro que es buena quiero decir que está tomada se ha analizado se ha seguido esos ese protocolo y entonces no hay que pensar que no es buena esa decisión porque la hemos tomado con criterio y entonces tenemos que estar conforme es con eso no hay que ser catastrofista no hay que pensar que todo lo que va a pasar va a ser malo y se suele decir que de 10 cosas que creemos que pueden pasar en malas habitualmente sólo pasar sólo pasa una no pasan nuevos y todas las demás estamos sufriendo constantemente estamos nerviosos con la ciudad pensando en que van a salir mal no hay que ser catastrofista hay que ser más positivo y no hay que sufrir por un problema que aún no existe ya no podemos avanzar que todo lo que va a pasar vaya a ser malo porque porque no es así y porque desgastamos que nuestra energía y nos vamos agotando con ese con esa angustia que nos produce esta situación no hay que complicarse más la vida cuando estamos en una situación de ansiedad algo que nos está estresando y no tenemos que hacer una mudanza no tenemos que pensar ahora voy a dejar ahora de fumar o sea ya tenemos lo que tenemos no compliquemos más la el momento actual que el otro ya llegará y tendremos tiempo de arreglarlo y de solucionarlo como siempre va muy bien para la ansiedad hacer ejercicio nada pues se caminar 30 minutos al día nos va a relajar nos va a distraer y va a hacer que ese tiempo nos ayude a relajarnos tenemos que evitar por otro lado una actividad física extenuante vale pues una actividad moderada y diaria tenemos que cuidar la alimentación como siempre tenemos que conseguir bueno pues con intentar seguir nuestra dieta mediterránea y tantas veces hablamos de ella y tenemos que podríamos aprovechar el momento de las comidas para desconectar eso que nos tiene a ir rondando y pensar en otra cosa y disfrutar de la comida que más tenemos que practicar el ocio tenemos que aprovechar las vacaciones los fines de semana pues para hacer esas actividades que nos gustan que nos distraen al aire libre tenemos que dejar de pensar pues en el trabajo y en esas situaciones del día a día que ya volverán que ya llegarán el lunes o cuando volvamos de vacaciones tenemos que fomentar las relaciones sociales tenemos que cuidar a las personas de nuestro entorno evitar los conflictos con ellas evitar temas pasados que no hayan sido confortables tenemos que minimizar el problema no podemos hacer que los problemas sean todos gigantescos no podemos echar un montón de leña al fuego y hacer que algo que tiene su dimensión y convertirla en algo gigantesco porque 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 se nos va se nos va a apoderar entonces bueno pues darle su justa medida y su justa importancia que seguro que la tiene y pero la justa es necesaria no más olvidarnos del que digan no podemos disimular si estamos en una situación en la que no estamos bien bueno pues tenemos que pensar o tenemos que evitar pensar lo que piensen los demás también tenemos que aprender a decir que no no podemos decir a todo que sí a cosas que puede que no nos apetezca hacer o tareas que en un momento dado nos estén ofreciendo ofreciendo o intentando que hagamos y que consideramos que no tenemos que hacer tenemos que aprender a decir que no de una forma educada y suave y no pasará absolutamente nada tenemos que dejar ayudarnos tenemos que dejar que nos ayuden es decir tenemos que contar pues con nuestra familia con nuestros amigos con los médicos a la hora de explicar y decir lo que nos está pasando porque de una forma muy positiva nos van a ayudar el hecho de que nosotros relatemos contemos en nuestras emociones nuestros pensamientos va a ser va a ser muy útil para que ellos nos puedan ayudar y tenemos que superar los miedos entonces tenemos que hacer una lista de diferentes situaciones que nos producen ese miedo esa angustia tenemos que empezar por los más más fáciles hay unos miedos que son hay irracionales y que tenemos que superarlos porque si no cada vez nos van a limitar más en nuestras en nuestras actuaciones y luego además el saber que lo hemos podido superar va a ser muy positivo para para el estado de ánimo de cada uno no tenemos que dejar que ese miedo irracional nos bloquee y nos haga nos haga sufrir y bueno casi casi por último premiarnos tenemos que premiarnos de la forma que cada uno considere pues diciéndonoslo a nosotros mismos y teniendo en cuenta que nuestra estima nuestra autoestima es muy importante o sea si hemos conseguido algo por muy pequeñito que sea no quitarle importancia además si es pequeño o grande sino que nos tenemos que premiar y decir bueno pues he conseguido esto sí yo suelo recomendar bastante hemos dicho antes que tenemos que echar pedir ayuda echar mano de ciertas personas pero en un momento dado puede que no que no se pueda o no lo necesitamos en ese momento y no es posible y va muy bien coger un bolígrafo y un papel y escribir 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 y contar y en ese papel no te falta que lo lea nadie sino que sería una forma de que podamos transmitir nuestras nuestras sensaciones nuestras emociones y dejarlas plasmadas en un papel sería una forma de soltarlas bueno espero que haya sido de vuestra utilidad y que bueno son bastantes claves yo creo que podemos ponerlas en práctica no todas a la vez pero pero poquito a poco que seguro que lo conseguimos y nada más pues un saludo y nos vemos en el siguiente espacio saludable vale gracias adiós